en algunas ocasiones el acné tiene su origen en un desequilibrio hormonal que puede ser producido por el síndrome de ovario poliquístico por esta razón es fundamental realizar un control periódico y un diagnóstico preciso por parte de un ginecólogo para verificar si el origen del acné está en esta patología en el siguiente segmento de salud femenina vamos a hablar sobre el acné y su tratamiento con el uso de anticonceptivos hormonales los invito a ver la siguiente entrevista en doctor en casa estamos juntos al doctor guillermo galán el ginecólogo tetra de la universidad de chile y nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante muchísimas gracias doctor guillermo galán por estar hoy día con nosotros muchas gracias a ustedes me encanta estar hablando de temas de anticoncepción vamos a hablar de algo que es muy interesante y que a problemas a bastantes mujeres y que es el tema del acné y la relación que existe entre el acné y el uso de anticonceptivos justamente para poder disminuir este problema que primero que doctor nos puedas contar un poquito en qué casos no cierto se está usando el anticonceptivo y qué tipo anticonceptivo se usa sí prácticamente estamos hablando de los anticonceptivos hormonales en realidad que tienen hormonas porque hay otros que no tienen hormonas como es el mate con cobre pero estamos hablando de los hormonales y dentro de los hormonales yo diría que especialmente la píldora que es el que más se usa en el mundo y que el que usa la mayoría de las personas de las mujeres y que saben usar entonces hay una hay una relación entre el uso de acné y el uso de píldora anticonceptiva hay una relación positiva diría yo prácticamente todos los métodos anticonceptivos todas las píldoras en alguna medida mejoran el acné pero a veces hay acné más severos y hay algunas píldoras anticonceptivas algunas combinaciones de anticonceptivos anticonceptivos que mejoran mucho más el acné entonces por eso hay que buscar la asesoría en casos de acné más rebelde en acné más intenso dependiendo la edad a veces también en el grupo adolescente el acné a veces más severo que cuando la mujer ya pasa algunos años vuelve a aparecer el acné en el periodo perimenopáusico antes de la menopausia se hay que enfocar el uso de algunos anticonceptivos en esos casos correcto es decir existe una combinación no es cierto de hormonas que se que tienen que tienen más efecto que ayudan más no es cierto a disminuir estos cuadros de acné pero esto tiene que ser mirado también desde la perspectiva de la edad es decir lo que tú puedes darnos cierto a una mujer más joven posiblemente cambie si la mujer es más adulta entendemos bien hasta ahí estamos bien y eso va a depender mucho de cómo se comporta la piel o el pelo graso en relación al uso del anticonceptivo de tal manera que eventualmente el ginecólogo o el dermatólogo puede modificar la combinación la estructura de la píldora porque hay muchas píldoras distintas o sea la píldora son píldoras pero hay muchas combinaciones distintas fíjense claudio que hay como más de 20 combinaciones distintas 20 hay que saber cuál es usar en cada caso correcto ahora tú hablas de dermatólogo en los casos por ejemplo daguines que son moderados a severo es importante el uso de cremas tópicas y esto tiene que ir asociado a la anticonceptiva pero acá es importante entonces también esa otra indicación no que la al dermatólogo exactamente y la es fundamental el apoyo dermatológico con los tratamientos de la piel o del cabello también con champú distinto o en fin yo esa parte no entiendo mucho pero pero la combinación del anticonceptivo con las medidas cosméticas fundamental el anticonceptivo se demora un tiempo más en funcionar a veces para que se mejore el acné hay que esperar seis meses de uso anticonceptivo entonces la crema tópica va ayudando mucho en ese periodo y después en la maltención claro y hay todo un tema también que es el tema de alimentación no es cierto el tema del uso de estas cremas tópicas el uso anticonceptivo justamente te iba a preguntar por el tema de los efectos y cuando se empiezan a ver tú decías seis meses esto es un promedio me imagino no obviamente cada persona se comporta distinto pero el promedio son seis meses cada cada persona tiene razón cada persona se comporta distinto y además cada píldora o cada combinación de hormonas en la píldora también tiene una combinación distinta y algunas que funcionan más rápidamente otras mucho más lentamente y que van ejerciendo su efecto en el curso del tiempo o sea hay que tener un poco de paciencia para esperar que bueno igual como todos los medicamentos de medicina que no funcionan de inmediato correcto te quiero llevar ahora al ovario poliquístico y una de las de lo que tenemos como señales no es cierto como signos en la presencia del acné si nos puedes contar un poquito de esta relación al ovario poliquístico acné anticoncepción hormonal el ovario poliquístico es una es una alteración de la función del ovario y de la regulación de la producción de hormonas en el ovario que que relativamente frecuente yo creo que se hace más diagnóstico de lo que hay pero pero es relativamente frecuente y el real ovario poliquístico porque digo eso porque muchas veces se dice que tiene un ovario poliquístico porque en la ecografía aparecen quistecitos en el ovario y eso es normal el síndrome ovario poliquístico en realidad son quistes en el ovario pero además con efectos androgénicos llamado efecto androgénico el acné el exceso de vello y después algunas otras alteraciones hormonales entonces en el ovario poliquístico realmente constituido hay un acné que es severo que es progresivo y hay aumento del vello corporal entonces eso podemos manejarlo con los distintos anticonceptivos que tenemos bajo nuestro alcance doctor galán hoy día hay tratamientos aparte de los anticonceptivos orales hormonales obviamente que indica los dermatólogos y que podrían eventualmente tener riesgos teratogénicos si nos podría explicar un poquito sobre este tema buena la pregunta porque hay una relación que hay que aclararla hay algunos tratamientos porque el tratamiento del acné del isotismo el tratamiento de los varios poliquísticos no sólo se hace con píldoras anticonceptivas hay otros medicamentos que también que son muy eficaces realmente son son muy buenos pero cuando se usan ese tipo de medicamentos hay que tener cuidado muy muy fuerte firme de no embarazarse porque cuando se usan esos medicamentos puede haber daño en la guaguita en la que en el feto en el embrión y se producen daños daños estructurales en fin que son bastante graves entonces la mujer que usa uno de esos preparados tiene que usar un anticonceptivo de todas maneras si es que tiene actividad sexual no cierto ahora usando los anticonceptivos solamente no es a esos medicamentos estamos hablando sino sólo con el tratamiento anticonceptivo no hay riesgo de teratogenia el anticonceptivo no aumenta ningún riesgo en general en la mujer salvo que tenga la mujer alguna enfermedad que sea hipertensa por ejemplo a que tenga más de 35 años y fume en ese caso es una complicación pero el anticonceptivo no produce daño y si se embarazara inadvertidamente no hay riesgo para el feto ni para el embrión ni para el feto así que es como aclararlo un poco porque la relación claudio es cierta de hecho estos medicamentos dentro de esto está el rognetán que son medicamentos que se utilizan para este efecto y tienen incluso controles hepáticos hay que estar vigilando cómo va el hígado también y es muy de trabajo los dermatólogos yo sé que los dermatólogos trabajan harto en eso aparte todo lo que hablamos del tema cutáneo tópico pero también existen medicamentos como estaba señalando tú y que tienen este riesgo y tiene que ser muy controlado así es hay que controlarlo y por eso es importante cuando se usa rognetán usar un muy buen anticonceptivo no solamente un condón o no solamente un diafragma sino un anticonceptivo muy eficaz como son las píldoras bien utilizadas bien tomadas doctor galán y respecto de la indicación de estos anticonceptivos orales hormonales las puede dar tanto un dermatólogo como un ginecólogo entendiendo que ambos están trabajando sobre el mismo problema no son paralelas complementarias y eventualmente hay que pensar que en este minuto las formulaciones anticonceptivas son tan buenas son tan tienen tan poco riesgo que no necesitan de un análisis muy muy especialista de un lo que quiero decir es que el dermatólogo también puede indicar un anticonceptivo fijándose en cosas muy chicas muy pequeñas que no tenga una hipertensión y que no fume y el dermatólogo es capaz de manejar esto también y tienen la formación y tienen la información evidentemente tiene que haber un control ginecológico paralelo de tal manera de ver otras cosas que son las correctas ginecológica y la parte hormonal pero el dermatólogo puede indicar un anticonceptivo evidentemente sin problemas correcto tema complementario entonces importante que usted que está en la casa preste mucha atención a todos los consejos que hoy día nos dio el doctor guillermo galán para que pueda salir adelante no es cierto este problema que hoy día le produce mucho problema porque son problemas estéticos emocionales todas las buenas es un problema para las personas que tienen acné y hoy día el programa queremos darle esta ayuda para que usted mire no se toque con claridad cuáles son las soluciones están disponibles hoy día desde la medicina muchísimas gracias estimado doctor galán por estar hoy día con nosotros en el programa y como siempre un agrado tenerlo junto a nosotros educando a todas las personas que en doctor en casa a lo largo y ancho de nuestro país ha sido un placer muchas gracias por la invitación y gracias por la recepción gracias muy bien igualmente muy buenos los consejos que nos entregó hoy día el doctor galán respecto del uso de los anticonceptivos hormonales en el tratamiento del acné recuerde que estos deben ser indicados por un ginecólogo por un médico que conociendo sus problemas de salud indique la combinación adecuada de hormonas que usted necesita esperamos que estos consejos puedan ser de mucha utilidad para usted hacemos una pausa y volvemos junto a este segmento fue presentado por receta solidaria